en el canal nacional de informaciones en el segundo bloque correspondiente a hoy 12 de diciembre del 2022 segundo día del año esperando que a todos ustedes les vaya mucho mejor que lo que les fue en el 2021 si les fue bien que les vaya mucho mejor si les fue regular que les vaya mucho mejor y si les fue mal que les vaya triple, cuártemple, mucho mejor vamos a comenzar con los saluditos aquí en el canal nacional de informaciones CNI donde planteamos las cosas como son vamos a ver como va esto Ransay Elías nos da un feliz año prosperidad y salud, gracias Ransay Condetre, dice le sugerimos preguntas, fue Condetre vamos a ver si eso lo hacemos en el transcurso del año Fidelina Pichardo, buenas tardes Willy, buenas tardes Fidelina Julia Frutuoso nos da las buenas tardes y nos bendice dice que Dios nos bendiga y nos dice igual para ti Olga Cabrera nos da las buenas tardes dice que tiene mala señal en la carretera pero que va a tratar de escucharme dice Condetre que el mejor valorado de Luis Abinader en el 2021 y el peor valorado de Roberto Fulcar Encarnación Fidelina Pichardo dice yo estoy muy desencantada con todo demasiado fiestas, colmadones, repletos ya viene lo peor porque todos estaban en las calles Margarita Soto nos da las buenas tardes dice que Dios siga iluminando nuestro camino gracias Margarita aquí estamos planteando las cosas como son como este otro bloque debo repetir que mañana al mediodía del lunes del lunes 3 de enero que es mañana pues le invitamos a que vean una interesante entrevista inaugurando nuestro bloque de entrevista no con políticos sino con ciudadanos igual a ustedes igual a mí que tengan algo que decir pueden estar aquí en República Dominicana como en cualquier parte del mundo escogimos como nuestro primer invitado un ciudadano dominicano radicado en Nueva York quien nos va a contar de sus experiencias laborales, sociales aquí en República Dominicana y también en la urbe neoyorquina 12 al mediodía es la invitación para que vean la premiere de ese nuevo segmento que trae en este año Canal Nacional de Información SNI tratando de hacer comunicación horizontal regularmente usted tiene la ocasión de que altos dirigentes importantes funcionarios importantes destacados empresarios profesionales le hablen a ustedes en ese segmento yo quiero que la población lo utilice se contacta con nosotros en Canal Nacional de Informaciones en ese número telefónico vamos a ver si sale ese número telefónico reténgalo aquí y nos contacta y coordinamos entrevistas ya sea que usted esté aquí en República Dominicana como esté en cualquier parte del mundo puede hablar de sus fracasos puede hablar de sus éxitos puede hablar de su experiencia en la vida de las cosas buenas y malas que le han sucedido de eso se trata la comunicación en este caso y de la visión que usted tiene del mundo de la visión que usted tiene sobre el Estado Dominicano de la visión que usted tiene de la vida en el país que reside o en este país que lo vio nacer es nuestro regalo por ustedes en este año pasando a otro tema le hablé de Messi hay unas declaraciones interesantes del ministro de finanzas alemán Christian Lutner que dice Lutner anunció una rebaja fiscal de 30 mil millones de euros en Alemania a ciudadanos y MIPIMES al tiempo que pide austeridad a sus ministros por eso Alemania es la la el país más importante en términos económicos de Europa la gran maquinaria de Europa de producción miren como en tiempos de crisis donde saben que se ha golpeado la economía de los que menos pueden como extienden el brazo y rebajan los impuestos a las capas más frágiles tanto de términos productivos como las MIPIMES como a los ciudadanos normales pasando a otro tema debo decirles que ayer se celebró la batalla de la fe yo titulé que en día veríamos si la batalla de la fe de Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina Sánchez y la iglesia que ellos representan pues se acogió a las prevenciones del lugar o por si contrario pues fue un detonante o una aceleración de de los casos de COVID en República Dominicana eso era ayer una fotografía tomada por uno de los diarios que quise traer aquí miren que hay gente inclusive sin mascarilla y demás y la distancia ahí no se puede cubrir no no hay una distancia necesaria un estadio olímpico aborrotado donde es propicio reconocer que el señor Ezequiel Molina Rosario pues tiene poder de convocatorio y que es iglesia también pero que nosotros dijimos que creíamos que no era responsable en estos momentos aglutinar miles de personas bajo las condiciones actuales en que estamos ojalá ojalá que que esa concentración no multiplique los casos que ya son bastante alarmantes que tenemos dentro de República Dominicana con las variantes del Crocomic porque usted tiene que estar claro de eso se está hablando que la variante predominante es Omicron hasta las últimas mediciones o informaciones de salud pública Omicron tenía un 43% de los infectados pero Delta tenía un 41% y hay otras variantes rodando por ahí entonces la cosa que Omicron es más suave que Delta pues sí pero están las dos corriendo infectando y debemos cuidarnos un país que no le está pasando bien con la pandemia es Sri Lanka esto es mete miedo y para que tengan una idea Sri Lanka es un país que queda bajo la India en una isla son 65.000 kilómetros cuadrados aproximadamente lo que indica que que tiene sería una República Dominicana y un tercio aproximadamente un tercio más con un producto interno bruto de 80.000 millones de dólares anuales es decir el producto interno bruto de Sri Lanka es más bajo que el de República Dominicana resulta que medio millón de personas se han hundido en la pobreza desde que estalló la pandemia del COVID en Sri Lanka y el aumento del costo de la vida obligó a muchos a reducir el consumo de alimentos en frente a una crisis financiera y humanitaria cada vez más profunda dice una nota de The Guardian Sri Lanka debe ir a la quiebra en el 2022 a medida que la inflación sube a niveles récord y los precios de los alimentos se disparan y sus arcas se secan el Banco Mundial estima que 500.000 personas han caído por debajo del umbral de la pobreza desde el comienzo de la pandemia el equivalente a 5 años de progreso en la lucha contra la pobreza ya han retrocedido 5 años con la pandemia la inflación alcanzó un máximo histórico en noviembre de un 11,1% y las alzas de precios han dejado a quienes antes gozaban de una situación económica estable luchando para alimentar a sus familias mientras los productos básicos ahora son inacequibles para muchos es una situación que en uno en mayor o menor medida se manifiesta en países del tercer mundo con esto de la pandemia y todas las limitaciones que plantea al comercio o al comercio o a la producción a la transportación de materia prima de todos los países y lo sienten mal los países del tercer mundo ruego a Dios que nos encamine por senderos de progreso y si no podemos progresar por lo menos estabilizar que controlemos la inflación sobre todas las cosas en este año y que todas esas inversiones que habla el gobierno dominicano se concreticen porque inversiones se traducen en fuentes de trabajo en fuentes de riqueza y nos fortalecemos es una situación que aunque uno lo quiera mirar con optimismo como la señora esta que le presenté que se la voy a pasar otra vez en el primer año una señora que va semanalmente a la unidad de cuidados intensivos y tiene más de 200 días en sedimat con un cáncer gástrico ve la vida con optimismo pero que difícil que difícil es uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro todo ya aferrada a la vida con alegría así deberíamos verlo igual que ella el futuro no con escepticismo una noticia que ha despertado las alarmas de los nacionalistas es una noticia titulada yo creo equivocamente el listín diario miren quién se equivocó el listín diario el listín diario tituló el gagá nuestro el gagá nuestro de cada día la identidad dominicana en una expresión cultural yo creo que están fundadas las críticas de los nacionalistas en este caso porque el gagá nuestro lo pueden decir los haitianos que es un baile relacionado con el vudú y que si hay dominicanos que lo practiquen bueno yo no lo dudo pero no es parte de de la cultura dominicana en términos generales que uno que otro que 100 200 se sumen a esto pues ya eso es otra cosa pero el listín diario creo que debe corregir eso es el titular hacer una aclaración nos equivocamos por esto por esto y por esto y dejar eso tranquilo no cubriar a las abispas el COE dio su informe sobre víctimas en la navidad y a mi me da mucha pena esto el resumen del operativo completo navideño 35 personas muertas producto de accidentes de tránsito eso no tiene que ver con tres que se murieron creo que en en una riña u otro que mató a varias personas en Yamasá y así sucesivamente pero 35 personas muertas usted puede decir bueno se murieron menos que hace 10 años el año pasado pero es lamentable que en un periodo de paz de tranquilidad de festejo fiestas de fin de año si usted lo toma religioso si usted lo toma pagano como usted lo quiera que en un azuete 38 35 personas que de alguna forma le encendió el espíritu navideño y viajaban muchos de los cuales eran motoristas que es un peligro público para ellos inclusive perdieron la vida a fin de año 551 personas intoxicadas 54 menores entre 11 y 17 años ingiriendo alcohol pues denota mucho el tipo de sociedad en la que está evolucionando la sociedad dominicana hay una falta de control de padres increíble cómo puede un niño de 11 años o 12 años estar intoxicado de alcohol no hay regencia de los padres para mí es lamentable al final de todo amigos míos les cuento miren ese hombre que está ahí es un policía de el departamento de policía de Nueva York en Harlem les voy a contar esta historia para que usted vea que ese hombre nació el 31 fue llevado este señor un policía de Nueva York que dormía en un automóvil entre los dos turnos de Año Nuevo una bala un balazo le dio en la cabeza fuera del recinto de Harlem él estaba durmiendo en el aparcamiento de de recinto de policía de Harlem la bala le dio pero rompió el vidrio y eso hizo que el hombre no muriera hizo facto fue llevado al hospital previsteriano de Nueva York donde le quitaron un fragmento de la bala del cráneo facturado se espera que se recupere por completo del extraño tiroteo así de esa forma llegamos al final recordándoles la entrevista de mañana lunes al mediodía y recordándoles que estamos también el lunes a las 6 de la tarde aquí en Canal Nacional de Informaciones una hora menos en el este de los Estados Unidos dos menos en el medio este cinco horas más en Europa cuatro horas más en Gran Bretaña de esa forma llegamos al final deseándoles que tengan un feliz resto del día hasta otra ocasión